Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Garden of Bambam capítulo 6 Aquí en Yundres G6 Hoy vamos a entrar a lugares secretos aquí en Garden of Bambam capítulo 6 Y también vamos a ver a los monstruos más de cerca Y veremos cuáles son sus escondites Y no solo eso amigos, también vamos a ver las peleas en primera fila Así que ve por palomitas Y si quieres que juguemos el capítulo 5 y 7 de Garden of Bambam cuando salgan Apoya este video con 30 mil likes Comenta la palabra guardería y suscríbete ahora Para llegar muy pronto a los 3 millones Esto va a ser épico papus Pero antes te tengo un reto Imagínate que quedaste atrapado en el universo de Garden of Bambam Y te van a asignar a un personaje Pero primero tienes que suscribirte a este canal ahora Rápido suscríbete si aún no lo has hecho También deja tu gigantesco like Ahora sí, veamos que personaje te tocó Recuerda pausar el video Y comenta que personaje de Garden of Bambam eres Ok, nosotros empezamos aquí con el Sheriff Oye Sheriff, voy a descubrir lugares secretos No me vayas a arrestar, ok Vamos a averiguar que hay detrás de esta puerta amigos Ok, todo esto oscuro Vamos a poner luz Ok, no se ve nada Ah, pero es que miren El piso llega hasta aquí Ok, vamos a poner más luz amigos Uy, miren Amigos, aquí están los monstruos de Garden of Bambam Miren Aquí están dos Nam-Nap, un Bambam Y este aterrador monstruo El cual es la versión aterradora de Nam-Nap Pero es que mirenlo Cómo se ve, vamos a ponerle luz Uy, mirenlo Amigos, me da miedo Es gigante Es que compárenlo con el que está aquí al lado Ok Ay, y se está moviendo Está respirando Qué miedo amigos Mírenlo, mírenlo, mírenlo Eres así de chiquitico Uy, mírenlo cómo se pone Gigantesco Y miren la cantidad de dientes que tiene Uy, no Este nos devora de un solo bocado Ay, ¿esto qué? La jeringa amigos La jeringa que le inyectó a Bambam Oye Bambam, tú eres un traidor Has traicionado a tu amigo Nam-Nap Amigos, pero saben que es lo curioso Que desde que Nam-Nap perdió el gorrito No se lo han vuelto a poner En el capítulo 6 lo estamos viendo sin gorro Y es pelón Y miren la versión aterradora Él tampoco tiene el gorrito Y mírenlo amigos Está hinchado Está inflamado ¿Qué? Uy, espera Estoy viendo que tiene como dos colores El azul Y un azul más oscuro Tirando a gris, ¿no? Y estoy notando algo Esta versión de Nam-Nap Tiene más aspecto de araña Que este Es decir, este puede caminar por el suelo Mientras que a Nam-Nap Siempre lo vemos es caminando por el techo Ay amigos, ¿por qué se va a aterrro? Vamos a montarnos A ver si nos hace algo Ok Ay, ay, ay Ay compadre No hacen nada Amigos, se imagina que nos ataque Uy, uy Pero es que miren los colmillos amigos ¿Cuántos tiene? Tiene muchos Tiene demasiado Tiene más que este Oye compadre Tú te ves chiquitico delante de él Y todo lo hizo fue este Bambán El Bambán traidor Amigos, si ustedes recuerdan este video En el momento en el que Bambán estaba batallando Y no quería volverse malvado Mira, aquí pasa algo curioso Se ve una aguja aquí atrás de él ¿Será acaso que él se inyectó algo ahí también? Así como hizo con Nam-Nap Para volverse malvado Amigos, si entre la transformación de Bambán y Nam-Nap ¿Cuál te ha parecido más épica? Comenta este emoji si te gustó la de Bambán Y comenta este emoji si te gustó la de Nam-Nap Uy no amigos, vamos a volverlos con el Sheriff Ok, veo un escrito acá Espera, ¿qué dice ahí? Tus habilidades de vuelo son impresionantes Uy, ¿quién escribió esto? Serán los desarrolladores de Garden of Bambán Porque ustedes saben que uno no puede volar Uy, mira, una babosa O bueno, una sanguijuela Escribe en los comentarios para ti qué es Si es una babosa o una sanguijuela Es que miren, tiene aspecto de babosa Pero la boquita de una sanguijuela Será un híbrido Una mezcla de los dos Ok, vamos a montarnos encima de él, amigos A ver si nos hace algo Ok, ay, 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 me resbalé Es que es resbaloso Ok, ay, estoy aquí en la cabecita Oye, no hace nada Ay, tengo miedo que me vaya a atacar A ver, a ver, a ver No, creo que no hace nada Lo que más me sorprende ahí es que tiene cuatro colmillos Pero da mucho miedo, sale en oscuridad Está en esa la sello esperando que uno pase por aquí a oscuras Pero amigos, ¿cuántos traviesos hay? No entiendo Vamos a devolvernos con el sheriff Y mira que este Stanger Flint Tiene el ojito cerrado Oye, despierta, dormilón ¿Será que lo podemos hacer despertar, amigos? Vamos a averiguarlo, a ver Ay, ay, se está moviendo Oye, compadre, levántate Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo Vete de aquí Mira cómo mueve las paticas, amigo Ay, se fue Se va, se va Se fue, amigo Ay, quedó ahí, quedó ahí Uy, no, yo perdí También me había caído Esto está raro Mejor me voy de aquí, vamos, sheriff Ay, se están riendo ¿Pero quiénes? Vamos a averiguarlo ¿Quiénes se están riendo? No los veo Ah, ya sé quiénes son Son las sanguijuelas, amigos Mira, acá hay otra Esta casa aquí Uy, tiene una luz Y se escucha un tren Y mírenla aquí, amigos Otra sanguijuela O una babosa ¿Será que me hace algo? Hola Hola, ¿cómo estás? Mira Estoy caminando al ladito tuyo Y no me haces nada Que ahora soy amigo tuyo No me digas Mira, mira Está como mirando para abajo Uy, miren lo que tiene aquí en la espalda, amigos Con una costura Y todos los monstruos de Garden of Bamban son así Oye, oye, oye No me hagas nada, ¿ok? Amigos, pero pensándolo bien Los traviesos son gigantes Yo pensaba que eran chiquiticos No, yo mejor vengo y ayudo al sheriff Ven, compadre, ven Esas babosas están muy raras Y me dan miedo Amigos, en este momento ya nos empiezan a perseguir Vamos a eliminar el techo Para ver qué nos persigue Mira, mira En este momento el sheriff empieza a correr asustado ¡Ay, ya! Listo, míralo, míralo Está corriendo ¿Y quién nos persigue? ¿Qué? Amigos, pero no nos viene persiguiendo nadie El sheriff está loco Esto es producto de tu imaginación ¡Ay, sheriff! Me das miedo Creo que me estás persiguiendo tú a mí ¡Jeriff! ¿Y quién nos persigue? No entiendo Ay, mírala, mírala, mírala Está ahí, amigos Ok, vamos a acercarnos a ver Si nos hace algo, amigos Estén preparados para el susto Hola Ay, ponte a salvo Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace ¡Uy! ¿Qué? Se teletransportó Ella saltó del lugar donde estaba A un lugar más cercano a mí Y se lanzó Amigos, vamos a ponerlo en cámara lenta Y vamos a ver cómo nos destruye ¡Uy! ¿Vieron? Amigos, ella se lanza hacia nosotros Amigos, aquí viene el sheriff Él no empieza a decir que él vivía en este lugar Pero miren en qué momento se detiene Exactamente en toda la entrada de la casa, amigos O sea, él vivía aquí Vamos a ver qué secreto esconde esta casa ¡Uy! ¡Miren! Ahí está bailando Blue No, mentira, mentira Esto no pasó Miren, esta es la casa del sheriff Ok, aquí hay un comedor Y solo para tres personas O sea, el sheriff posiblemente tenía una esposa Y un hijo o hija ¿Dónde se fue el sheriff? Oye, sheriff Compadre Ya sé tu verdadero secreto Tú eras un sapito Amigos, y que ahora por acá vamos a averiguar ¿Hay algún secreto? ¿Sí? Pronto como consideraran que no estaba a la altura de sus estándares? Esas ratas pagarán Todos los delincuentes pagarán Todos los delincuentes pagarán Todos los delincuentes pagarán De ahora en adelante ya no podré bajar la guardia ni engañarme más De ahora en adelante no hay ninguna autoridad más que yo Amigos, esta carta la escribió el sheriff El sheriff está enojado Porque a él lo botaron aquí a este lugar Y luego yo Ay, te vi subiendo entre los arbustos por allí ¿Encontraste algo? Ay, ay, qué miedo Me descubrió Sheriff encontró una carta que escribiste tú Compadre Yo soy tu amigo Estoy aquí para ayudarte Amigos, antes de que me descubras me ando por aquí Mejor voy a hacer esta prueba Vamos a averiguar el monstruo que está allá arriba A ver quién es Ok, hemos llegado a la casita del árbol, amigos Y todo esto está oscuro Vamos a poner luz para ver ese monstruo Ese monstruo le vamos a conocer su verdadero rostro Estamos poniéndolo aquí en todo este lugar, amigos Y miren Esta puerta no la podemos abrir todavía Pero la abriremos en este video Comenta este emoji si quieres que descubramos todos los secretos Como es el de los arbustos No me esperaba que el sheriff me dijera eso Ahora tenemos que tomar esto para que aparezca un monstruo por aquí, amigos Lo vamos a ver de cerca En detalle Míralo, míralo, ahí viene Ay, qué miedo Vamos a ponerlo en cámara lenta Qué atirador se vi ¿Tiene una falda? Tráiganle una falda a la niña Míralo, cómo se ve Uy, amigos Qué miedo ¿Y qué tipo de monstruo es? ¿Como un cerdito? Tiene cabeza de vaca, ¿no? No entiendo Amigo, me está dando miedo a este monstruo Y viene caminando como así, como en puntilla Es como si le gustara el ballet ¿Será que es amiga de Miss Luna? ¿Ustedes recuerdan a Miss Luna? Nos está buscando, amigos Aquí estamos nosotros ¿Dónde está el dron? Y aquí está ella Vamos a ver cómo nos sacaba ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Se lanzó! Amigo, me da miedo este monstruo Y por cierto, ¿cómo es su nombre? Escríbelo en los comentarios ¿Será que va a salir en el capítulo 7 también? Y tenemos que hacer una prueba con ella Una prueba de ballet Y miren lo que han puesto ahora Han puesto un libro Y dice español, inglés, diccionario ¿Ok? Y dice, está raro ¿Cómo que estoy raro? Yo no estoy raro Los raros son ustedes Que pusieron ese libro ahí Para confundirme ahora Amigos, o sea que esta casita del árbol es de ella Porque miren Ahora hay un libro aquí Ella como que quiere aprender español, amigos ¿Será que...? Ah, no Ella sabe español Y quiere aprender inglés O sea, ella habla español como Solfius Vamos a volvernos a ver con el Cherif y Wambalina Miren Aquí están ellos dos Pero ustedes sigan hablando aquí solitos Yo voy a avanzar, amigos Ok, tenemos que encender esto aquí Y miren, recuerdan esta nota Esta nota la escribió mi hijo Amigos, y lo que puedo notar Es que Solfius estaba viendo como desde una ventana Porque miren El cuadrado no está completamente cerrado Y él está viendo por ahí Y está llorando ¿Qué le habrán hecho a Solfius? Y la que también está llorando es Wambalina O sea, Miss Mason Y el que está feliz es Stinger Flynn Y el escrito dice Querida mami No hablaremos a la cara como dijo la señorita Mason No entiendo, amigo No entiendo Ellos estaban como en una fiesta Mi hijo y Claire Y como que llegó Miss Ah, ya entiendo En realidad Wambalina le tiene miedo a Solfius Y ella le dice a él la cara Y Solfius eso lo puso triste O sea, Wambalina está asustada Le dice eso a los niños Y Solfius se pone triste porque no quieren que lo vea ¿Será que Solfius es el verdadero villano de esta historia? Porque la única vez que nos habló nos dijo Lo siento Amigo, ¿y dijo lo siento? ¿Por qué lo sientes Solfius? Dime ¿Qué te pasa? Algo me dice que sabe dónde está mi hijo, amigos Pero no me lo quiere decir Vamos a ver qué secreto esconde este lugar, amigos Veo unas puertas allá arriba Vamos a abrirlas Y en esta puerta se esconde Jester Pero no le vamos a abrir todavía Vamos a abrir por acá Ok, vamos a ver qué secreto hay aquí A ver, a ver No hay nada ¿Un abismo? Amigo, sí, un abismo Casi me caigo ¿Y por acá qué hay? Tampoco hay nada Veo un cuadrado allá a lo lejos Vamos a abrir esta acá Tampoco hay nada Todas estas puertas conducen hacia un abismo Es una trampa Pero me causa curiosidad que hay por allá, amigos Vamos a averiguarlo Vamos a acercarnos lentamente ¿Y esto qué es? Está como caminando ¿Eso qué es? Espera, me voy a acercar Ah, no, es una jaula Y mira Aquí está Stinger Flynn No te lo puedo creer ¿Y esto qué es? Ay, unos ojos Ah, es que son los ojos brillando ¿Esto qué es? Ah, miren Aquí está la... Ay, ay, ay Escuchen cómo suena Aquí está la bailarina de ballet Y es como de color azul, ¿no? Mírenla, mírenla, mírenla Ay, qué miedo ¿Será que si me monta encima de ella me acaba? Voy a averiguarlo, a ver Hola Cerdita Te voy a llamar Peppa Pig No hace nada la bailarina esta Que todavía no sé tu nombre Pero pronto lo descubriré Y aquí en este lado está Stinger Flynn Miren Y aquí está la jaula donde tenía encerrado en Amnab Hola Stinger Flynn ¿Cómo te va, compadre? Ahí está mirando a la bailarina ¿Te gusta? Si quieres le pido el número Te hago el favor Vamos a pedirle el número a la bailarina Oye, bailarina Aquel que está allá te está mirando Está enamorado de ti ¿Qué? Él ¿Quiere que le baile? Ay, Solfio Te van a hacer un show Eso es lo que te gusta, ¿no? ¡Ay, se fue! Amigos, a Solfio no le gusta eso Solfio es un caballero Vamos a averiguar, amigos Recuerden que nosotros venimos a averiguar Qué hay detrás de estos cubos de aquí Uy ¿Qué? Hay un ojo Hay un ojo gigante Este es un monstruo que va a salir también No entiendo Este es el ojo que todo lo ve, amigos Me voy a poner encima de él No hace nada ¡Ah, mira! Una babosa O una sanguijuela No sé ni siquiera qué eres Y tampoco sabemos su nombre, ¿no? Mírala ya, mírala ya Me voy a acercar, amigos Miren la cu- ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ay, qué miedo! Pensé que era como las otras que no hacían nada Bueno, es momento de abrir la puerta a Jester Ya esa babosa me dio miedo ¡Jester, compadre, sal de ahí! He llegado yo a tu salvador Mírame, aquí estoy Míralo, míralo, míralo Míralo Ahí, Jester, estaba aquí en la oscuridad ¿Qué estaba haciendo? Y dice ¿Ya se han ido? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer esta prueba rápido Para que venga Dadadu, ¿ok? Lo vamos a ver de cerca, Jester Así que está preparado, compadre Ya viene por nosotros ¿Qué? No viene nadie Voy a salir, voy a salir Vamos a ver cómo aparece Mira, me está diciendo No digas una sola palabra Estoy aquí afuera Esto es una locura Creo que es una mala idea estar aquí afuera ¡Uy! 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 Míralo aquí Liberemos la puerta, míralo aquí Hola No, yo no he abierto, yo no he abierto No, no, me está pidiendo que abra Vamos a ver cómo tumba la puerta Voy a abrirla, voy a abrirla Ok ¡Y ahí se va, se va! ¿Dónde se va? ¡Uy! ¿Se escondió? ¿Qué? ¿Él vive aquí? ¡Esto es un cuarto! ¡No sabía! ¿Y ahora quién viene? Jester, no la quería abrir Y se entra, niña ¿Quién viene? Vamos a averiguar quién viene ¡Ah! ¡Viene de acá arriba! ¡Uy! Amigos, se escondía acá arriba ¡Mírenla! Se está dando la vuelta y todo ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Espera, espera Está bajando las escaleras y todo ¡Y el señor de Adadu se fue! ¡Mírala, mírala! ¡Ya viene hambrienta! ¡Ay! ¡Viene a buscarlo a nosotros! Vamos a ponerla que corra por acá, amigo Esto es una locura lo que voy a hacer ¡Sígueme, ven! ¡Persigueme! ¡Es que es muy rápida! ¡Me devoró! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Mira, mira, mira! Aquí está una babosa esperándome ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Lo estaba persiguiendo ella? Y mira, ha llegado este monstruo aquí ¿Vamos a eliminar esto acá? ¡Ay! ¡Es que está con una ahí! ¡No entiendo por qué está con una ahí! ¡Es que me está siguiendo a mí! ¿Qué está pasando? Ella quiere entrar es por mí Quiere buscar la manera de entrar ¡No entra por él! No la voy a abrir, ni loco No, no ¿Cómo se te ocurre? ¿No ves que ella quiere entrar por mí? No, no No voy a abrir No voy a abrir ¡Ah, ese güey! Vamos a ver, ponte ese güey Ponte ese güey, ponte ese güey Vamos a ponerlo aquí Este le escondiste de él Es un cuarto, miren Este es un cuarto pequeño Ok ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué vienes por donde mí? Ahora sí me la gané Me salió premio una chiquita de Coca-Cola Vamos a ver cómo viene el señor Dadado, amigos Míralo, míralo, míralo Él estaba en el tablero Como si él pintara ahí, amigos Hola Señor Dadado Me lo voy a acercar, amigos Esto es una locura Dadado Dadado No, no te voy a abrir, ni loco No, no te voy a abrir Es más, voy a eliminar el tablero Voy a seguirte Voy a seguirte a tu escondite Vamos a ponerlo aquí Open up ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Me asustó! Esto está raro, amigos Sonita, una babosa No me quería dejar en paz Y el señor Dadado Casi me mata del susto ¡Vámonos, Jester! Tenemos que reencontrarnos con el Sheriff Iban Balina En este momento el Sheriff empieza a dudar de mí Oye, Sheriff, compadre, mira Yo no soy un traidor No me digas así ¿Y tú? ¿Por qué no te acercas más? Ya tienes miedo En este momento se llevan a Bambalina Vamos a verlo de cerca Mira, Bambalina está distraída Ella no sabe nada de lo que está pasando Vamos a ver cómo aparece ¡Mira, mira, mira! ¡El travieso se le lanzó! ¡Uy! ¡Tumba el Sheriff! ¡No te lo puedo creer! Y el Sheriff cayó de cabeza Y mira la pobre Bambalina cómo cae ¡Mira, travieso! ¡Tú sí eres malo! ¡No te lo puedo creer! Y no tengo manera de impedirlo Vamos a poner aquí a ver ¡No puedo! ¡Él cayó primero que yo! Yo todavía estoy cayendo Y él la va a llevar Oye, espérate, espérate Mira, mira La agarra por ahí por la pata Y el Sheriff todavía no se ha levantado ¿Qué? ¿Para dónde se la va a llevar? Vamos a... ¡Ay! ¡Tumbo eso! Vamos a averiguar cuál es el escondito, amigos Vamos a averiguar para dónde se la lleva Oye, oye, espera ¿Dónde piensa ser? El Sheriff todavía no viene No entiendo Ay, tengo miedo Es que ellos son muy rápidos Uy, mira Entraron por aquí Ahí va, ahí va Ahí la lleva, amigos Y se quedó aquí Uy, se quedó acá en este lugar Y ya se despertó el Sheriff Mira Dice, no Te voy a salvar Ay, pero miren los ojos Amigos, como que tomó a Giovanni Un de rapidez Está enojado Uy, otra babosa La está esperando Miren Aquí está esta babosa Con Bambalina Y esta está aquí arriba Esperando al Sheriff Todo fue una trampa Mira, ahí viene el Sheriff, amigos Está enojado Él quiere rescatarla como sea Míralo cómo corre Amigos, el Sheriff está dispuesto a ayudarla Vamos a ver qué sucede Ahora se quedó aquí Y desapareció la babosa Y Bambalina quedó aquí estática Ay, no te lo puedo creer ¿Por qué quedaron aquí los dos? No me digan que ahora se van a desaparecer Ay, se desaparecieron Se desaparecieron los dos ¿Para dónde se los habrán llevado? Ay, este está corriendo Oye, cobarde Espérate ahí Ese Yester es un traidor Engañaste al Sheriff Bueno, los dejo a ustedes dos Yo mejor me voy Ok, estamos llegando a la puerta Que tenemos que abrir ahora, amigos Miren, ahí arriba está Mr. Cabo Tenemos que subir allá, ok Hay que hacerlo rápido Y listo Tomamos esta tarjetica Y nos devolvemos enseguida Vamos a descubrir qué lugares secretos hay por acá Amigos, se me olvidó decirles Vamos a poner luz Miren, todo esto que está oscuro Es puro árboles Y según aparece gigante Vamos a ver qué hay detrás Ok, miren, miren Es una habitación gigantesca Y no hay nadie Uy, no, amigos Y qué monstruo vivía aquí Yo mejor me devuelvo Ok, mira, mira, mira Aquí están los hermanos de Yester Vamos a ver esto en primera persona Mira, mira Ellos están peleando aquí los dos Lo que pasa es que Este es una mitad Y este es otra mitad, amigos Ellos estaban unidos ¿Y cómo se verían? Vamos a ver la patada voladora En cámara lenta, amigos Ahí va, ahí va Se le lanzó, mira A los Yaki-chan ¡Guayá! ¿Y para dónde van? Vamos a ver por a dónde van, amigos Mira, este se golpea la cabeza Uy, no Amigos, si todo se ve oscuro Allá abajo ¿Hasta dónde van a llegar? Este es el que más tarden caer Y el otro va por allá abajo Mira No se ve nada Voy a poner luz No, no se ve nada, amigos Y el otro todavía está cayendo Mírenlo Oye, compadre ¿Por dónde vas? Míralo, míralo, míralo Uy, entraron por aquí Oh, es que quedaron acá abajo Ok, mira Aquí está una parte Y aquí está la otra Ustedes están loquitos Porque hicieron eso Vamos a ver qué hay detrás De esta puerta, amigos Uy, están las escaleras acá ¿Será que puedo subir? ¿Qué? No me pasa nada Vamos a ver si hay algún secreto Por acá arriba Nadie se atreve a subir Espero que no me vayan a acabar Los traviesos Voy a poner luz No veo nada ¿De pronto alguna tarjeta o algo? Para que el cheris me diga Que no esté humeando por ahí No, amigos No hay nada Solo veo el cielo Ok, vamos a bajar un poquito más Y mira Aquí está el hermanito de Yester El que está buscando la broma perfecta Ah, pero es que mírenlo Cómo se ve Voy a poner luz Mírenlo, amigos Qué miedo Ay, qué miedo ¿Y tú por qué te ves así, compadre? Uy, escuchen la voz Me da miedo Me da calor frío ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo tanto daño? Dime Ay, amigos, esto ya está raro Buenas ¿Quién vive por aquí? ¿Será que encontrar algún secreto? Ay, amigos, no hay nada Espero que no salga algún travieso por aquí Yo recuerdo que en el trailer Ellos nos estaban persiguiendo Y era por estas escaleras Pero es que no salieron Ay, ¿está Bambán ahí? Oye, ¿tú lo llamaste? Amigo, esto está muy loco Hola, Bambán Mira, me dice que saliera de verme aquí Lamento no hacerte lo mismo, traidor Oye, Bambán, compadre ¿Dónde piensas ir? Ah, ya recuerdo En este lugar vamos a ver la épica pelea Oye, Bambán Tienes que defenderte mejor Mira que Dorado te dio una paliza Y miren, amigos, me han confundido Yo pensé que eso que estaba allá de blanco Era Bambalina Pero versión malvada Algo así como esto ¿Cierto que parece? Él dice que recuerda este lugar Que le resulta muy familiar Y no sé dónde ha podido ver algo así Es que aquí fue donde te crearon Tú eras esto antes Mira Eras mármol Ey, ¿dónde vas? Oye, ¿no te gusta que te haya la verde en tu cara? Él quiere que abra esta puerta, amigos Y aquí adentro había un travieso Vamos a ver Míralo ahí, míralo ahí Oye, travieso ¿Será que me hacía algo, amigos? Ay, tengo miedo Hola Hola, chiquitín Estoy chiquitico Porque los otros son más grandes Amigos, no hace nada Ok, aquí tengo la tarjeta roja Y vamos a ver cómo sale esa babosa, amigos Vamos, vamos, mira Voy a abrir la puerta, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en cámara lenta Ok, se está abriendo la puerta Ahí viene, ahí viene Míralo ahí está ¿Y lleva eso en la boca? A ver ¿Qué? No lleva nada Míralo hay que ir a cuidado ¡Ah! Lo lleva en la espalda ¿A dónde lo lleva? ¿Qué? ¿Cómo incrustaba en el cuerpo? Mira cómo está Vamos a poner aquí en su camino Para ver si le puedo detener ¡Ay, ay! ¡Me lleva con ella! ¡Espérate, espérate! ¿Qué hace eso aquí? ¿Cómo que qué hace eso aquí? Si estamos invadidos de estas cosas Esto es una plaga, amigos Hay que fumigar Mira, él tira eso aquí Vamos a ver cómo lo tira Ahí lo tiró y se va Vamos a ver por dónde va ¿Qué? Se está tirando Mira, mira, dio un salto ¿Y por dónde va? ¡Para la mismo! ¡No te lo puedo creer! ¡Se tiró para la mismo! Amigo, esto está raro Bueno, en este momento Tomo esto y aparece Dadadu ¡Ahí está! ¡Ahí está! Míralo, míralo, míralo Vamos a acercarnos a él Míralo aquí, amigos ¡Se va a aterrador! ¡Y tiene hueso, Mojoquín! ¡Ajo! Oye, Dadadu ¡Tú me das miedo! ¿Será que me puedo montar aquí atrás de él? ¡Oye! ¡Tengo la pata de cabra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me hizo nada! Vamos a ver si se voltea, amigos Él está furioso ¡Hola! ¡Soy Dadadu! Míralo como respira ¡Escúchenlo! ¡Amigo, Dadadu me da miedo! ¡Y Bambán no deja de hablar! ¡Bambán, cállate! ¡No ves que Dadadu está aquí! ¡No sabía que este monstruo me iba a dar tanto miedo! ¡Escríbelo en los comentarios de Leonardo ¿Alguien cuánto miedo te ha Dadadu? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo ese Dadadu! ¿Vieron cómo se lanzó? No cabe duda que ese Dadadu vino a buscar pelea ¡Lástima que no está Jumbo Yoshi aquí! ¡O si no le estuviera dando una paliza! Amigos, se me acaba de ocurrir una locura Vamos a montar ahí arriba y me voy a poner atrás de él para ver cómo me acaba Vamos a poner por aquí ¡Dadadu, aquí te espero! ¡Ven, este es el ring de boxeo! ¡Oye, ni siquiera de aquí caliente! Yo me iba a preparar y yo me iba a poner los guantes Amigos, miren, he traído a Jumbo Yoshi Vamos a ver si nos defiende ese Dadadu ¡Oye, Jumbo Yoshi, compadre! ¿No saliste en el capítulo 6? Por cierto, es el único capítulo en el que no sale Pero vas a destruirlo Porque mira, tú eres más musculoso, ¿ok? Voy a tomar esto acá Amigos, esto es una locura lo que voy a hacer Vamos a presenciar una pelea épica ¡Mira, mira, mira, mira! Vamos a ver cómo pelean, amigos Vamos a ver cómo pelean ¡Mira, Jumbo Yoshi lo está viendo! ¡Oye, láncatele, ven! ¡A ver si puedes con él! Amigos, vamos a ver si lo destruye ¡Jumbo Yoshi, no me dejen mal! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se le lanzó! ¡Uy, se lo comió! Amigos, Dadadu se comió a Jumbo Yoshi ¡No se lo puedo creer! Y vieron cómo abrió la boca ¡Uy, amigo, esto me dio miedo! ¡No, ya! A Dadadu no hay que tenerle miedo Hay que tenerle respeto Ya veo por qué no sale Jumbo Yoshi aquí Si Dadadu lo puede destruir de un solo bocado ¡Oye, Bambán, yo que te entro aquí también, ven! ¡Bambán! No, amigo, Bambán no quiere entrar ¡Ah! ¡Mira, se le lanzó, Bambán! ¡Uy! Y lo está mirando, amigos ¡Lo ha destruido! Este monstruo es muy fuerte, amigo ¡Y es gigante! ¿Quién te ve todo chiquitico? Voy a empezar a caminar por aquí A ver si me hace algo Mira, mira ¿Así que eres mi salvador? Sí, soy tu salvador ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Deberías obedezarme! ¿Recibiste mi advertencia? ¡Ay! ¿A qué le estás haciendo así? ¡Ay, se le lanzó a Jester! ¡Uy! ¿Dónde van? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde fue Jester? Amigo, ¿por dónde se...? ¡Ay! ¡Se desapareció! ¿Y dónde está Jester? ¡Ah, mira Jester aquí! Jester, ¿qué te pasó, compadre? Jester lo atacó con la serpiente que tiene en la mano ¡Jester, ¿quién te hizo esto, compadre? ¡Dime! ¡Ay! ¡Mira, lo mandaron a volar! Vamos a ver nuevamente ¿Cómo se le lanza dado a Bambam, amigos? Mira, mira, mira Bambam está distraído Y él voltea a mirarlo a él Y en ese momento se le va a lanzar ¡Miren! ¡Ahí se le lanzó! ¡Miren! ¡Ahí va! ¡Y lo tumba! ¡Uy! Se lo quería comer, amigos Pero no pudo Es que Bambam le volteó la cabeza No te lo puedo creer Vamos a ver cómo llega Jester ¡Jester es el único que se le lanzó por la espalda! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Jester viene por allá! ¿Y qué está haciendo Jester? ¡Está flotando! ¡Ahora es mago! ¡Después de bufón mago! Y mira, mira ¿Qué va a hacer? Amigo, Jester viene por acá Y se le montó encima ¡Ok! ¡Mira, mira! ¡Lo tomó como un caballo! ¡Lo está jalando por la boca! ¡Uy, amigo! Jester es muy valiente ¡Mira cómo tiene el cuerpo para atrás! No, Jester Tú eres un chiste Eres un chiste andante, compadre Mira, él lo tiene como un toro así en la feria Y lo manda a volar, amigo ¡Miren! Él se lo quita de la espalda ¡Pero espera! ¡Ay! Se fue volando ¡Miren! ¡Quedó! Y este va a desaparecer, amigo Este monstruo me da mucho miedo Y ahora mandan a volar a Jester Escuchen el grito ¡Uy! El grito de Jester es muy épico Ganado ha destruido a Bambani y a Jester Con la menor dificultad Y lo hemos visto de cerca, amigo ¡Esto es muy épico! Tenemos que seguir buscando lugares secretos Y también los escondites de los monstruos Creo que aquí en este momento viene Jester Vamos a ver en qué momento aparece Vamos a ver Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Tú vienes caminando solo ¡Me das miedo! Esto está oscuro Voy a poner luz para verlos a todos, ¿ok? Te voy a ayudar, Jester Mira, estoy poniendo luces Jester, vamos a ver quiénes son ¡Ah, mira! Allí está una Ok ¿Será que hace algo? Mira, amigos Mírala, mírala Amigos Creo que es una locura acercarme a ella Vamos a ver ¡Ah! Uy, no, no hace nada Menos mal Bueno, aprovecho y les pongo luces Mira, es que son muchas Listo, Jester Mira lo que hice por ti He iluminado todo este lugar Para que las puedas ver mejor, ¿ok? ¿Y qué hay detrás de esta puerta? Vamos a ver ¿Ok? ¿Qué? No hay nada Hay un abismo Oye, Jester Esto es una trampa Y vamos a ver el monstruo Si está por aquí Vamos a poner luz A ver No, no hay nada A ver ¿Qué? Amigo, ¿este monstruo dónde está? ¿Qué? No está por aquí Tenemos que averiguar De dónde sale ese monstruo Bueno, Jester Es momento de hacer la prueba El monstruo no está ahí Creo que eso es ventajoso ¿No? Todo se ve clarito, compadre Apúrate Vamos a ver ¿Qué es lo que hace Jester en realidad? ¿Si realmente es el trabajo o no? Míralo, míralo, míralo ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo ese aboguel? No está haciendo nada ¡Embustero! Vamos a presionar este botón, amigos Para que esto recargue Tengo miedito Tengo miedito Ok, mira, mira, mira Está faltando la luz A la babosa Ok, qué épico, amigo Uy, salió la gigante Vamos a verla ¿A dónde se va? Míralo, ahí se va, ahí se va Desaparece No, no me dio tiempo Vamos a ver cómo destruye a Jester entonces Ahí viene, ahí viene Mira, mira, mira Uy, se lo tragó Amigos, devoraron a Jester Bueno, Jester Es momento de hacer esto nuevamente, compadre ¿Se fue Jester? Amigos, Jester me dejó solo Y está hablándome ¿Dónde estará Jester, amigos? ¿Para dónde se fue? ¡Míralo, ahí está! Oye, tú no estás ayudándome en la prueba Y me está viendo de reojo Me está viendo de reojo No te lo puedo creer, amigos Ese Jester es un traidor ¿Qué? Está diciendo Esperen, permanezcamos juntos Mira, apareció ahí ahora Me duele la cabeza ¡Ay, no! Mira, mira Y salió esta aquí La gigante No, Jester Todo está raro, compadre ¿Cómo que te duele la cabeza? Y mírala cómo se ve Voy a poner luz, amigos Esta como que es la mamá De las chiquiticas ¿Por qué no se van ustedes de aquí? ¿No te dejan tranquilos? Mira, que Jester está raro Le duele la cabeza Amigo, yo creo que lo mejor Es presionar este botón Y ya No sé si se ve bien y se mal ¿Se fue Jester? ¿Qué? Jester Jester, está borracho Jester, ¿dónde vas? Jester, míralo Jester ¿Qué pasó? Mira lo que está diciendo Están todas afuera Jester, me confundió Jester, ¿qué te pasa? No, Jester Estás loco Y sigue hablando No te voy a dejar hablar, amigos Listo, amigos Ya hemos hecho la prueba Vamos a ver si ya se quedaron aquí O se fueron Ok, creo que se fueron, ¿no? No los veo por aquí Ah, es que se fueron más atrás ¿Qué? Amigos, quedaron como tristes Miren Como si les diera vergüenza Que hubieran perdido Eso es una vergüenza Por haber perdido Miren cómo quedaron No te lo puedo creer Ay, estas no quedaron así Esto no le dio vergüenza Ah, pero esta sí A la única que no le dio vergüenza Fue a esta, ¿vi? Este está dispuesto a seguirnos atacando Mira, amigos Tienen vergüenza ¿Será que me hacen algo? A ver Hola Hola No hacen nada, amigos Miren cómo se ve aterradora Bueno, ni modo Vamos a presionar este botón Vámonos de aquí, Jester Es momento de escapar, compadre Miren, amigo Aquí está Ketisaurus Y Jester lo vino a ver Pero en este lado está Nam-Nap Oye, compadre Te quiero sacar de aquí ¿Será que puedo eliminar la jaula? Ay, sí Sí la puedo eliminar Nam-Nap, vamos Escapa Escapa, compadre Eliminar esta Vin, mira Ya te liberé Oye, Nam-Nap La jaula la tienes en la mente No, amigos Nam-Nap no se quiere levantar No quiere salir de ahí Y ahora quieren que hable con Stinger Flynn En este momento Él me va a mostrar uno de sus recuerdos Vamos a volar por todo este lugar, amigo Vamos a verlo Mira Está aquí en un aparato de autobús Qué épico Y mira Ahí hay un bus Ok Ahí hay un bus El cual está en el abismo Miren Está lloviendo Y por acá a lo lejos está Solfius Amigos Solfius salió solamente en un recuerdo de Stinger Flynn No lo hemos visto más Solfius en la Uy, uy, uy Ya llegó al autobús Amigos, se imaginan que estuvieran montados los Rainbow Friends aquí adentro Eso sería épico Miren, estamos dentro del autobús Me voy a montar Aquí me voy Oigan, me voy en el autobús Ellos dicen que este no es Ahí me voy El autobús me lleva ¿Qué? Mira, me va a Solfius por allá No te lo puedo creer No, amigos, yo mejor me devuelvo Esto me da miedo Esto sea Aquí reuniditos Stinger Flynn quiere llegar a la playa Pero está lloviendo, compadre Ir a la playa lloviendo es peligroso Opel está dormida Bueno, eso lo dice Stinger Flynn Pero yo la veo más despierta que nunca Ahí estás escuchando Miren a Narnap, amigos Narnap aquí tiene el gorrito Ok, tiene rato que no voy a Narnap con el gorrito Y miren al Capitán Fitnes Qué adorable Un chiquitico Creo que ahora viene un autobús Y el Capitán lo va a tomar al equivocado Otro autobús Este no es, este no es Mira, este autobús se ve todo viejo, sucio Pero el Capitán no entiende eso Él se va Mira, mira, él lo ve y se va Míralo cómo camina, míralo cómo camina Oye, Capitán Fitnes Ese era este autobús ¿Y quién lo jala, amigos? Vamos a ver quién lo jala Una luz Ahí se va Uy, amigos, se llevaron al Capitán Se llevaron al Capitán Fitnes Y ahora viene Narnap, amigos, recuerden Míralo, 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 míralo ¿Qué iba a hacer Narnap? ¿Qué? Y Bambal se levantó No recuerdo esto ¡Ay! Viene el autobús Y nos arrolla Ok, vamos a ver qué lugares secretos hay aquí Creo que no hay ninguno Ahora sí, vamos a abrir esta puerta Para hacer la prueba de seringión, amigos De la jeringa El cirujano Pero antes revisemos cada esquina Que no hay alguna nota sorpresa El hotel parece que no hay nada por aquí Nada por acá Y miren Aquí es donde vemos a estos Estuve leyendo sus comentarios Ustedes me dijeron que estos parecen hijos de Solfew ¿Será verdad? Es que, amigos, se parecen, miren Tienen el mismo color Y también los ojos Pero ellos dicen que su padre tiene varios brazos Y Solfew solo tiene una cola larga ¡Listo! Ya encontré todos los bombones Ahora sí, amigos Miren Este día Pero miren, aquí hay una nota Vamos a tomarla Están hablando de la reina Y básicamente dicen que le devolvieron el cetro A ella Y esto les sirve para regenerarse Ellos no se explican cómo puede hacer esto Y temen de que hay una rebelión Tal y como está pasando ahora Ok, miren, amigos Miren cómo se ve esto Es como un abismo Y nosotros caemos en ese agujero Vamos a tirarnos allá, miren Vamos entrando Uy Ahí está Bambán Él me dice que me queda aquí Ok, me voy a quedar aquí Pero me voy a acercar a él Oye, Bambán Tú eres un traidor Voy a traer a la hijo de Tartiópila para donde ti Venga, atácame ¡Venga! Atacó a Bambán Atacó a Bambán Ahora vamos a verlo en cámara lenta, amigos Vamos a ver cómo el hijo de Tartiópila destruye a Bambán Bambán, eso te pasa por traidor Amigos, vamos a ver cómo destruimos al pollito, ¿ok? Estamos poniendo las baterías aquí Y ahora tenemos que hacer que él vuele por aquí Vamos Mira, ahí va Vamos a ver de qué manera lo destruimos ¡Uy, no! Este es el triste final de él ¡Mírenlo! Cayó al suelo Pobrecito, amigos Amigos, él es gigante y aterrador Pero miren cómo cayó en la trampa Y esa trampa la ocasionó fue Bambán Míralo, míralo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Él dice que va a ayudarme Pero realmente ¿para dónde va? ¿Qué? Está caminando Y no deja de caminar, amigos Uy, se quedó aquí Se quedó aquí, amigos Sabía que era una trampa Es una trampa, sabía yo Pero miren En este momento Presionamos este botón El darnos la vuelta Y él no va a estar ahí Miren Ya no está Se fue Pero miren por qué Al presionar este botón Él va a llegar Vamos a verlo, amigos Míralo, míralo Ya llegó Vamos a ver cómo cambia El pollo gigante Al pollito, miren Uy Dió vuelta Pobrecito, míralo cómo quedó Oye, pollito Ay, no se levanta Amigos, ¿por qué no se levanta? Pollito Necesito que te llame Tu papá y tu mamá Óyelo, óyelo Lo está llamando Ah, lo llamó la mamá Ok, ya se levantó Míralo, míralo Ahí se va, se va Vamos a seguirlo, amigos Vamos a ver para dónde se va él Ahí va, ahí va A toda velocidad Es que lo llamaron Ya descubrí el secreto, amigos Es que lo llamó la mamá Estamos siguiendo al pollito Al hijo de Tartiópila Qué adorable Recuerden que él tomó mucho Jibanyo Míralo cómo corre Está desesperado ¿Y qué va a hacer? ¿A dónde va? No entiendo ¿Se va a esconder entre los arbustos? Tal parece que sí, amigos Lo vamos a ver Mira, mira, mira Uy, dio un salto Míralo ¿Dónde va? ¿Qué? Ok, entró por aquí Entró por aquí ¡No, cayó al abismo! No te lo puedo creer ¿Por qué hiciste eso? Estás loquito, compadre ¿Esto qué es? Ah, este es el hijo de Tartiópila Cuando era malo Ok, si me monta encima Él me hace algo No, no hace nada Esta es la versión de él cuando huela Mírenlo O sea, tal parece que con la pared Cuando la aplasta Le extraemos el Jibanyo Que tiene en su cuerpo Y se transformó en el pollito chiquitico Esto ha sido muy épico Ok, amigos Es momento de ver a Bambam Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Está sospechoso, compadre Mira, él dice Que va a buscar un interruptor Vamos a ver para dónde se va Míralo, ya entró Entró por la puerta ¡Ay, se quedó aquí! ¡Uy, eres un traidor, Bambam! Voy a poner luz No, amigos Se quedó aquí Esto no tiene más nada Eres un mentiroso, Bambam ¿Y yo qué cae en tus mentiras? ¿Esta puerta entonces quién la abrió? Creo que la abrió él, ¿ve? El hermano de Jester Y ya sabe Creo que en los comentarios Cuántos hermanos de Jester hay Ok, amigos Miren Esta puerta esconde un secreto Lo vamos a averiguar Porque ninguna de las tarjetas que tengo funciona Ok, para entrar en ese cuarto secreto, amigos Tenemos que hacer el parkour de aquí nuevamente Esperen, esperen Ya vengo que va a entrar un cuarto secreto Vamos a montarnos aquí Vamos a hacer este parkour Tenemos que volver a entrar Y ya que tenemos todas las tarjetas Voy a poner luz Y ya que tenemos todas las tarjetas Podemos abrir esto aquí, amigos Miren Ok Y aquí está una lámpara Y una tarjeta Una tarjeta nueva Con esta tarjeta podemos abrir el cuarto secreto, amigos Vamos a abrir este cuarto secreto Ay, amigos Esto se apagó ¿Qué? Ay, lo hemos abierto Ok Se abrió la puerta ¡Uy! ¿Qué? Amigos, miren Aquí está el señor Dadado Y dice Madurar es darse cuenta De que las sanguijuelas Vienen en todas las formas y tamaños O sea, amigos Que sí Son sanguijuelas ¡Ja, ja, ja! Uy, ¿esto qué es? Amigo, ¿esto qué es? Aquí están hablando del Jivanium Y esto lo borraron Para que uno no descubra ¿Qué secreto hay ahí? Y dicen que ellos tienen corazón, cerebro Y pueden hablar Y este es el tipo 2 Donde está Jumbo Josh Bambam o Bambalina No sé El Capitán Fittles Opile y Namnap Y esto también lo borraron, amigos El tipo 4 Y el tipo 6 Este logo lo recuerdo Esto es cuando extraemos el Jivanium de los Capitanes Fittles Y aquí está el ADN de ellos Creo que esto es de Tamataki y Chamataki, ¿no? Y acá arriba dice Tipos 1 de 6 Ok Amigos, esto está raro Y una nota, una nota Vamos a leerla Según la solicitud de la gerencia Los casos 4 Ahora trasladados permanentemente a los niveles inferiores 9, 14 y 17 Recibieron 24 horas para decidir si continuarían con su plan malévolo O destruirían por completo todas y cada una de las hazañas que hayan logrado hasta ahora Sin que lo sepa el caso 18 Que parece ser el más partidario de dicho plan Se insinuó un desenlace muy violento Si hubiera decidido optar por lo primero Según la solicitud de la gerencia Mantendremos la aniquilación de todos los casos participantes Y subcasos recién formados como último recurso Dado que esa opción arruinaría financieramente A partir de ahora se enviará una expedición cada dos semanas Para garantizar que los casos 4, 9, 14, 17 y 18 No vuelvan a tener pensamientos no deseados El caso no está permanentemente listo para su presentación Uy no amigos Esta carta me dejó confundido Y el señor Dadadu era como bueno Parece un ejecutivo Mírenlo Pero es que da miedo amigos Es muy aterrador Muy fuerte Bueno ya descubrimos el cuarto secreto Ahora si Vamos a ver la épica pelea entre Nam Nam malo y Dadadu Pero antes teníamos que ver para donde se va Nam Nam amigos Mira 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 Lo van a liberar Vamos a ver como sale amigos Abre la puerta Y ahora Nam Nam empieza a saltar como el hombre araña Míralo 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 amigos Que épico Uy se monta aquí en la pared Vamos a seguirlo Míralo 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 ¿Dónde va? Oye Nam Nam Espérate ¿Qué? ¿Te vas a enfrentar a los traviesos tú solo? Vamos a eliminar este hecho aquí ¿Dónde va él amigos? No entiendo Está volando Ahora se cree Superman Míralo Y se quedó aquí Al lado de una sanguijuela No te lo puedo creer Nam Nam ¿Acaso te quieres enfrentar a ellos? Y mamá se está devolviendo Pero amigo esto está raro Bueno Voy a abrir esto Vamos sígame Ahí viene Jester Ahí viene Bambam Vamos a ver que hay dentro de esto amigos Ok Vamos a poner luz Mire aquí está el cetro Este es el causante de todos los problemas que tenemos ahora A todos se les olvidó que yo anduve buscando a mi hijo y ya Ok vamos a presionar el botón Y en este momento va a aparecer Nam Nam Vamos a ver de dónde viene amigos Es el Nam Míralo 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 Está saltando Ya llegó Y está presionando el botón Oye detente ¿Por qué hace eso? No amigo Él quiere dañar esto Está saboteando todo Oye Nam Nam ¿Qué te pasa? Y mira cuántas veces le está presionando ¿Qué? Uy No amigos Ahora viene Dadadu Vamos a ponernos por aquí cerquita amigo Vamos a ver a Dadadu ¿Cómo viene? Esto es una locura Espero que no me haga nada Hello Dadadu Ya llegó Ya llegó Míralo 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 Uy amigo Se ve aterrador Y míralo como mueve la cola Uy Amigo se ve imponente este Dadadu Ay me está hablando Me escucha en la voz Es una voz muy varonil Oye Dadadu ¿Por qué eres tan aterrador? Míralo los dientes Vamos a poner luz Míralo Amigo este Dadadu Me da miedo Ok Recuerden que en este momento Nam Nam Va a saltar para donde Bambam Vamos a verlo más de cerca Ok Mira ahí viene Nam Nam Uy Un tremendo salto amigo Ese creó el hombre araña Él es del multiverso Del hombre araña Míralo En este momento Bambam va a sacar De su bolsillo Pero no sé cuál bolsillo Miren Él se va a meter la mano En el bolsillo Y va a sacar una jeringa Esa jeringa se la dio El cirujano amigo En este momento Lo toma del hombro Como diciéndole Tranquilo compadre No te va a doler Pero es que Bambam Es un traidor Bambam jugó Con el pobre Nam 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 le mira la mano Como Uy Dale mi amiguito Hagamos las paces Pero mira Bambam Se mete la mano Uy sacó la jeringa Ahí la tiene amigo Esa jeringa se la dio El cirujano Amigo esa jeringa Como que tiene jibanium Y luego lo inyecta amigos Mira lo va a inyectar Aquí en el cuello Uy Ay eso como que le dolió ¿Por qué me inyectaste? Ahora me duele Pon una curita Aquí tienes tu curita Lo mandó a volar Uy no amigo Pobrecito Y luego va a caer Aquí en este momento Se va a transformar Ahí va Ahí va Vamos a ver la transformación Ponte ese güey ¿Qué? Está aquí abajo No se desapareció Vamos a ver Cómo se transforma Ahora amigos Ahora viene la versión Más aterradora Que hemos visto En Amnab Mírenlo Ay Pero miren Tiquitico Uy Miren cómo se puso De gigante Se me va a lanzar No se lo quería comer Y qué pasó ¿Qué pasó ahora? Uy Le dio un tremendo puñetazo Oye lo va a noquear No amigos Uy se lo lleva Uy se lo lleva Miren Qué épico ¿Y por dónde se lo lleva? ¿Por dónde se lo lleva? Ay para acá afuera Vamos a poner luz amigos Mira por dónde se lo lleva Lo va a dejar aquí ¿Qué? Lo dejó aquí afuera No te lo puedo creer Ay se oscureció todo Ay se desapareció también Mira aquí viene Esta babosa Bueno sanguijuela Bueno hay que correr Corran Ahí viene Bambam amigo Bambam está asustado Me voy a poner la hito de él Bambam Bambam corre 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 Bambam Que viene la sanguijuela Miren ahí viene otra de mí Ay Espérate Bambam Espérate En este momento Se va Jester amigo Vamos a ver para dónde se va Oye Jester compadre Quédate con nosotros Es que a él le gustó Que se rieran de sus chistes Jester estás loquito amigo mío Él dice que va a aprovechar Esta oportunidad y se despide Míralo 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 Se va a tirar Jester no lo hagas Se va para el abismo No te lo puedo creer Y nosotros después lo vemos Al lado del señor Dadado ¿Y por dónde va? ¿Dónde va a caer? ¿Será que se queda aquí abajo? Uy mira Me está mirando Y ya Bambam Está corriendo Va a llegar primero que todo La plataforma Vamos a eliminar el techo Y vamos a poner luz Aquí en este lugar amigos Recuerden que en este sitio Es donde va a pasar La pelea épica La pelea épica del final Lo vamos a ver todo en detalle Vamos a ver de qué manera Aparecen todos ellos Mira, mira, mira Oye Bambam Compadre estoy aquí al ladito tuyo Estoy dispuesto ¡Oh! ¡Miren! Han llegado todos Uy mira Tamataki, Tamataki Está mirando para la pared ¿Qué? Aquí está Opila o Tarta ¿Este quién es? Amigos ¿Cuál es Opila y cuál es Tarta? No entiendo ¿Y será que si me acercan Me hacen algo? ¡Ay! No me hacen nada ¿Ustedes por qué se volvieron malos? Díganme Mira aquí está también Jester No, me está diciendo Que busque el cirujano Espérate Bambam No hagas nada Bambam se le... ¡No! ¡Se le tiró! ¡Ay! ¿Se quedó aquí? Amigos Se quedó aquí Bambam No están peleando ni nada ¡No! Tal parece que Bambam Se va a unir a ellos Esto es una trampa Que me ha puesto Bambam Amigos Pero hemos descubierto Muchos lugares secretos Esto ha sido épico Si llegaste hasta aquí Comenta Bambam Traidor Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao!